Ya tú no eres la misma, actúas como si es normal Como si esto ya fuera a pasar, ya nada para mí es igual Y es que has cambiado, y amarte hasta me es pecado El saber que tengo a mi lado, alguien que no sabe ni amar Vas alejándote de todo lo que antes amabas Ya eso de adorar no es nada, y de Cristo no quieres saber Y ahora es tan diferente, humillándome enfrente a la gente No sé si esto me sea conveniente, si te sigo puedo decaer Ya no quiero llorar, perdóname si te hago mal Y aunque no te quiera abandonar, tengo que aceptar que tú eres mi yugo desigual Por cada día que pasa, no sé qué decir, me toco a la puerta y no me quieres abrir Mírame a los ojos y dime si me amas como antes, no me mientas, sé honesta y deja de fingir Y si me amas porque nunca me llamas, ya no eres como antes, ya no me dices nada Quisiera una oportunidad de arreglar, pero en realidad Y ahora es tan diferente, humillándome enfrente a la gente No sé si esto me sea conveniente, si te sigo puedo decaer Y ya no quiero llorar, perdóname si te hago mal Y aunque no te quiera abandonar, tengo que aceptar que tú eres mi yugo desigual Huye lejos, corre y no te detengas Sálvate pero no pretendas que te ame tratándome así Podemos hacernos más daño, o puedo dañarte el año Tú sabes que Dios es primero, contrólate y no me hables así Porque tú has cambiado, y amarte hasta me es pecado El saber que tengo a mi lado, alguien que no sabe ni amar Vas alejándote de todo lo que antes amabas Ya eso de adorar no es nada Y de Cristo no quieres saber Y ahora es tan diferente Honestamente ya tú no eres la misma Yo creo que lo mejor para ambas es que dejemos las cosas aquí Yo creo que Dios tiene algo mejor para ti Y ya no quiero llorar Solamente te pido Que nunca te olvides de Dios Y aunque no te quiera abandonar Tengo que aceptar que tú eres mi yugo desigual En estar más lejos de ti Pero más cerca de Dios Los legendarios Y que Andrea el Especialista 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 Gracias.